¿Cómo configurar el dispositivo para conductores de Uber? Hola, bienvenidos nuevamente, gracias por seguir este canal. Para los compañeros que tienen dispositivo de gama baja o media, aquí está la solución para que el dispositivo ande más rápido y le caigan más viajes. Vamos a Configuraciones. Ajustes adicionales. Opción de desarrollador. Vamos más abajo y buscamos uno que dice tamaño de bufer y registrador de datos. Aquí lo pueden poner a 4 o a 16 dependiendo de qué tipo de dispositivo tengan. Pueden probarlo con el 4 para ver cómo le va, si no lo suben a 16. Luego vamos hacia abajo y buscamos registro del sistema, entramos en los registros y cambiamos el que dice tamaño de bufer de cada CPU. Aquí igualmente puedes probar con el que dice 32768. Ahora vamos hacia atrás. Y buscamos escala de animación. Y lo cambiamos a 0.5. Escala de transición 0.5. Y escala de duración 0.5. Compañeros y su dispositivo, tiene las configuraciones diferentes, aquí le muestro la otra opción. Entramos en opción de desarrollador. Buscamos. Tamaño de memoria intermedia de registro. Si tienes dispositivo de gama alta, esto es opcional. Bajamos. Le cambiamos escala de animación y transición a 0.5. Y aquí activamos forzar renderización de GPU. Atención por favor no activen otras opciones, su dispositivo puede explotar. No se las puede. No obstante dejarlo. Gracias. ¡Gracias!